El mal estado en el que se encuentran los elementos habilitados en este gimnasio biosaludable instalado en este concurrido parque de la ciudad provocó la lesión de esta mujer que fue trasladada a un centro asistencial. Llegó a los chinos y cayó la señora, pero como ella era delgada pues se paró rápido, pero volvió otra señora que era más gordita, ella sí cayó, una docente, cayó para la parte de atrás y ella sí se embromó porque ella tenía una fractura de hace tres años y ahora pues quedó más mal, se la llevaron bastante enferma para la clínica Santa Lucía. Sí, está bastante dañado, por ejemplo ya hemos visto varias personas que se han caído de ahí, pero nadie no ha hecho nada, nadie no ha hecho nada ahí por el parque, no encontramos ni una caulla o algo para haber amarrado y haber puesto algo ahí, nos está dañado. Falta de cultura ciudadana y el robo de algunas partes del parque biosaludable hacen parte del deterioro diario al que está expuesto este espacio que fue designado para que las personas realicen ejercicios. Bueno, nosotros estamos ahí en la rueda haciendo ejercicio cuando la señora pegó el grito, yo la vi tirada al suelo y ella dijo, ay, ya, ya no aguanto más ya, yo hubiera sabido que eso hubiera sido así, yo lo hubiera subido. La señora cayó, está muy mala señora, yo no sé si fracturaría la columna o qué, pero está muy delicada. Nosotros la vimos tirada en el suelo, fuimos allá, le hicimos ayuda, llamamos los bomberos, ellas se la llevaron muy mal. Vinimos a poner esa denuncia porque uno tiene que hacer justo con las personas, mucha gente se ha caído ahí, no es ella sola, varias personas han caído ahí, entonces queremos hacer ese llamado para que hagan algo por eso. Según testigos que presenciaron el incidente, en repetidas ocasiones, niños y adultos han sido víctimas del mal estado en el que se encuentra el parque.